Neumología peruana. Especialistas en enfermedades respiratorias. Los casos difíciles los resolvemos nosotros. Me refiero a que existen, por ejemplo, libros guardados, las cortinas sin limpiar, de repente falta aireación, falta ventilación en su cuarto, y existen agentes que generan reacción y que puede ser una reacción bronquial tipo asmática. Justamente para hablar sobre las vacunas de la alergia y el asma nos acompañan nuestros buenos amigos los doctores. Bienvenido, doctor Pachas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntenme un poquito más acerca del asma como un cuadro alérgico, a pesar de que hay tipos de asma distintos, pero su importancia con respecto a las vacunas. Coméntenme un poco, por favor. Hola, Tomás. Bueno, mira, el 80% de los casos de asma son por alergia. Entonces hay casi una relación cruzada entre asma y alergia. Es muy común ver estos casos. Yo te he contado que siempre he sido un chico asmático. Y además cuando paso por la galería de un centro comercial, en la zona de detergentes, no pasan 10 segundos que se me cierra el pecho. O sea, es una reacción a los olores fuertes. O sea, yo lo siento claramente que eso me pasa. Por eso evito ir hacia esas zonas que me generan una hiper reactividad bronquial. Efectivamente, el frío también es otra. El frío, el asma inducida por el frío, el asma inducida por el ejercicio. Hay un montón de cosas, pero hay alergenos específicos y muchos de ellos están en nuestra propia casa. Doctora Gabriela, coméntenos un poquito de esto, por favor. Así es. Hay algunas personas que pueden hacer una reacción a los ácaros que se encuentran en el ambiente. Como usted comentaba, esos están en nuestro propio dormitorio, en nuestra cama, por ejemplo. En nuestra funda de almohada. En nuestra funda. También pueden haber reactividad a lo que viene a ser el polvo de la casa, a los hongos que están en el ambiente, que si bien nosotros no los vemos, en una ciudad tan húmeda como Lima vamos a encontrarlos y se van a aumentar en las épocas de invierno. Perfecto. Vamos a ver algunas preguntas que ya tenemos preparadas, Alfredo, con respecto a ¿sirven o no sirven? ¿Vale la pena hacer este tratamiento o no? Y según la experiencia que ustedes tienen manejando estos cuadros de asma, si la vacuna, como ahora todos estamos pendientes de que llegue la vacuna, hiciéramos saber cuál es el mecanismo, cómo así una persona puede desensibilizarse y tener muchas menos crisis asmáticas producto de esto, ¿no es cierto? Por favor, dice, ¿cuáles son sus beneficios y para quiénes se recomiendan las vacunas? Después vamos a ver cómo es una vacuna, si les parece. Las vacunas están más que nada indicadas en pacientes que van a tener el diagnóstico de asma y de rinitis alérgica. Los beneficios que podemos obtener a largo plazo van a ser la disminución de los medicamentos que los pacientes van a utilizar. Nosotros sabemos que los pacientes asmáticos muchas veces necesitan inhaladores, pastillas para poder estar tranquilos. Pero con este tratamiento vamos a disminuir los medicamentos e incluso puede llegar a no necesitar medicamento en algún momento. Ajá, o sea, de que funcionan, funcionan. Sí, pero se tiene que saber a qué alergeno es el paciente. Ahí está el tema. Coméntanos eso un poquito, por favor, doctor. Claro. Antes de eso tú tienes que hacerle una prueba de alergia. Entonces, usualmente es una prueba que se hace en el brazo, se hace en piel, y ahí podemos descubrir a qué eres alérgico. Si es a los ácaros, si es al hongo, si es a algunas plantas, al perro, al gato. ¿Qué cosa es lo que te causa? Y según eso, es que recién preparan o te dan la terapia, la inmunoterapia. Y es una vacuna para cada uno. O sea, se prepara la vacuna individualmente según la necesidad de la persona al cual sea hiperreactivo a ciertos alergenos que están en el ambiente. Es correcto. Entonces, lo primero es identificar a qué eres supersensible. Así es. A qué eres alérgico. A qué eres alérgico. Doctora, cuando usted hace este examen que se realiza acá y se hace un pequeño, una cosa indolora realmente, no pasía, pero usted ve una reacción, por ejemplo, al ácaro. ¿Quiere decir que en una de estas gotitas que se van a inducir hay ácaros? Claro, lo que sucede es que usamos alergenos que ya vienen procesados, que van a contener las proteínas, lo que contienen, esto puede ser el ácaro, el polvo, los hongos. Y vamos a colocar unas gotitas en el brazo, luego se hace un pequeño piquete, sin causar dolores, solo para que entre en contacto. Y después de unos 20 minutos aproximadamente procedemos a leerlo. Si es que se forma una roncha y pica, ahí vemos que el paciente se alerra. Ahí vemos una reacción positiva. Perfecto. Muy bien, vamos a ver la siguiente pregunta. Es interesante porque esto es lo más parecido a una cura. No es una cura, pero es lo más parecido porque te baja los síntomas, te baja la necesidad de medicamento que vas a usar y entonces el paciente en algunos casos casi no tiene nada y en muchos nada, ningún síntoma y no usa medicina más allá de su aplicación mensual. Ah, es mensual. Es mensual. Y este tratamiento, una vez que ya lo cumples, el efecto te dura como 7 o 10 años y puedes estar así sin nada. Es casi, casi como si te hubieras curado. Casi. No es verdad. Está clarísima la respuesta. Entonces, señora, es una alternativa terapéutica que tenemos a mano, que tenemos a disposición y hay que comenzar a aprovechar para utilizarla. Así que estamos completamente de acuerdo y a mí me gustaría saber a qué soy alérgico también. Es una parte de un tema de curiosidad científica. La siguiente, por favor. Vamos a ver. ¿Su efecto es inmediato? ¿Cuánto tiempo dura? Nos acabas de comentar más o menos. Sí. El efecto no es inmediato. El efecto más o menos se va a ver a partir del sexto mes o al año de que hemos empezado las vacunas. Y el tratamiento es un poco así largo, es de unos 3 a 4 años aproximadamente. Ok. Y esto genera que nuestro cuerpo ya reconozca como extrañas estas sustancias y no genere una hiperreacción. Correcto. Es como cuando tú tienes a alguien que te cae mal, imagínate. Ya. Pero poco a poco lo comienzas a tratar y ya no te va cayendo tan mal, ya lo toleras y entonces ya puedes incluso estar sentado a su costado sin ningún problema. Así igualito pasa cuando hacemos esta inmunoterapia y poquito a poco el cuerpo se acostumbra. ¿Desensibilización podría llamarse? Sí, así se llama. Así se llama. Perfecto. La siguiente pregunta, vamos a ver cuál sería. ¿Cómo actúan las vacunas para la alergia? A ver, de una manera sencilla como para explicar que estas vacunas en realidad es como ir introduciendo básicamente y generar cuadros pequeñitos. Sí, poquito a poco el cuerpo se acostumbra y luego cuando ya, por ejemplo, tú vas a barrer o cuando vas a sacudir, ya hueles esos ácaros y ya no tienes esos síntomas que tenías antes. Ya no tienes mocos, estornudos, ya no se te cierra el pecho o menos. Y hace que incluso, pues, uses menos medicina, menos inhaladores. Perfecto. Vamos a ver la última pregunta, me parece. Adelante. ¿Qué se necesita para iniciar la inmunoterapia? Identificar al agresor, al agente causal, digamos. Exacto. Eso es lo principal, ¿no? Hacer una prueba, como lo hemos comentado, el Prick Test, para poder saber cuál es el alergeno y poder empezar el tratamiento específico. De acuerdo, ¿una persona puede reaccionar a diferentes alergenos a la vez? O sea, nosotros ponemos, ya no se trata solo de ácaros, también puede ser ácaros más hongos, más otra cosa, más humedad, más polvo. Perro, gato. Perro, gato. O sea, y sabe que no es el perro el gato, es la caspa de estos animales, ¿no es cierto? Sí. Entonces, una persona hipersensible sí podría tener varias respuestas inmunes exageradas. Sí, por ejemplo, lo del perro y el gato, te comento que existe tratamiento para eso, o sea, tú puedes tener tratamiento para esas alergias. Ya, o sea, ¿hay tratamiento y ese tratamiento son diferentes vacunas, doctores? Sí, dependiendo. ¿O se puede poner en una vacuna todos los alergenos? En la que viene a ser de ácaros, sí podemos, hay varios tipos de ácaros, varias especies, por así decirlo. Entonces, ahí sí podemos combinar algunas especies de ácaros, ¿no? Y hacer uno solo para una sola vacuna. ¿Cuánto tiempo demora, nuestra siguiente pregunta, justamente habla del Prick Test. El Prick Test, ¿cuánto tiempo demora ese análisis, esa, y uno sale ya sabiendo a qué eres alérgico después de hacerte ese examen? Sí, es rapidito, demora 20 minutos. Te colocan 20 minutos para esperar, crecen las ronchitas y inmediato lo leen. O sea, digamos, como máximo en una hora ya sabes a qué eres alérgico. Y eso también se puede utilizar para alergias alimenticias, por ejemplo, camarones, crustáceos, otro tipo de alergenos que no tengan relación al asma propiamente tal. Sí, existen también alergenos que se pueden utilizar alimentarios, ¿no? O sea, como se dice camarones, incluso algunas frutas, pero siempre tenemos que correlacionar con la clínica del paciente. Eso es lo más importante, una historia clínica bastante efectiva desde tiempo y duración de enfermedad. Este tema es apasionante, es importante, es inmunología pura. Estamos viviendo ahora la necesidad de generar anticuerpos nosotros mismos a partir de las vacunas. Y ahí poco a poco, usted como neumólogo, doctor Pachas, va a tener oportunidad de conversar de los signos de alarma para cuándo tomar la decisión de abandonar la casa para quizás ponerse a manos de especialistas respecto al SARS-CoV-2, a esta enfermedad que nos tiene a todos tan preocupados. Sí, claro que sí. Es realmente, creo que nos queda todavía un año más de estar peleando, de estar soportando un poco. Así que mucha paciencia, tenemos mucho trabajo por delante aún. Te agradezco mucho, doctora. Muchísimas gracias a usted. Doctor Alfredo Pachas, muchísimas gracias. Doctora Pérez también. Nosotros, amigos, hemos hablado de las vacunas para el asma. Aquellas personas que tienen hipersensibilidad a distintos alergenos que conviven con nosotros. Muchísimas gracias. Continuamos con más de nuestro programa.